Tras quedarse sin frenos, el conductor de una camioneta para evitar chocar con otro vehículo o atropellar a alguna persona fue a impactarse contra la barda de la octava zona naval y de esta forma detenerse, la cual ya impactada fue chocada por un camión repartidor de refrescos. Este choque ocurrió a la mañana de este lunes sobre la avenida Francisco Medina Asensio, afuera de la octava zona naval, cuando el conductor de la camioneta de color gris circulaba sobre los carriles laterales en sentido norte-sur. Al llegar al puente del Salado, el conductor al ir un poco rápido, de pronto sintió que los frenos no le funcionaron, ante lo cual trató de detenerse haciendo cambios con la caja de velocidades, pero no lo logró. Al ver que llegaba donde estaban los vehículos parados en el crucero de La Paloma y que además había gente en la parada de camiones, optó por frenar contra la barda. De esta manera la camioneta se subió a la banqueta, posteriormente a la jardinera y fue directo a la pared donde la llanta se impactó en dos ocasiones provocando leves daños, los cuales fueron valuados en mil pesos. Cuando la camioneta estaba parada, llegó el camión repartidor de refrescos y se le impactó en la parte trasera. A pesar del fuerte choque no se registraron personas lesionadas, ante lo cual llegaron oficiales de tránsito, quienes levantaron los registros para posteriormente solicitar al conductor llegar a un acuerdo con los afectados, en este caso la zona naval y el repartidor de refrescos. Fuerte choque sobre la avenida Mezquitán en el fraccionamiento fluvial Vallarta se registró durante la tarde de este lunes con saldo de cuantiosos daños materiales. El choque ocurrió a las 17.40 horas antes de llegar al puente Agapito Medina, donde participaron un camión de volteo de 14 toneladas, un vehículo repartidor de gas y un taxi. Este último resultó con daños en su estructura. Los agentes de la policía municipal quienes se encontraban en el sitio pudieron percatarse de que el volteo circulaba sobre el carril derecho y al llegar casi al puente quiso meterse entre el taxi y el camión repartidor de gas. Fue entonces que este último se frenó, ante lo cual el conductor del volteo no pudo evitar el impacto, pegándole en el costado izquierdo. Asimismo, al frenarse, el taxi tampoco pudo frenar, impactándose contra el volteo. Al lugar se presentaron elementos de tránsito quienes luego de captar imágenes de cómo quedaron los vehículos, solicitó se orillaran para de esta forma iniciar con los registros.